Nuestro tema va directamente relacionado con logística de ferias y la parte de promoción comercial internacional. En este ánimo trabajamos más de 25 ferias al año en 15 países diferentes. Y también estamos nosotros participando en una serie de ferias. El día de hoy he tenido el gusto de participar en más de 50 ferias. Entonces vamos a tratar un poquito de volcar las experiencias de cómo vemos que se van haciendo las negociaciones en las ferias. Lo que ocurre es que este proceso de negociación de comercio exterior consta de tres partes. Estamos hoy día viendo la parte 1. Entonces la parte en las negociaciones es primero la pre-negociación, luego la negociación en sí misma y luego venimos con el cierre. La parte de cierre. Hoy día vamos a dedicarnos bastante más a la pre-negociación y alguna estrategia de negociación. La segunda parte veremos la negociación en sí misma y terminaremos con el cierre. ¿Correcto? Más o menos es la idea. Entonces primero debemos definir qué es el proceso negociador. El proceso negociador es el periodo que va desde que las partes se sientan a pre-negociar. Y hasta que las partes dan por finalizada la negociación. Es decir, va el todo. Ojo, finalizar la negociación no solo significa terminar con un acuerdo. Puede ser que cerremos sin acuerdo. Y también terminaremos la negociación. La negociación se termina al final con o sin acuerdo, pero cuando ya no tenemos más que hacer en este proceso de negociación. Este es el tema. ¿Correcto? Entonces, dentro de eso tenemos tres fases, ¿no? Tres fases. Una es la pre-negociación, que es lo que mencionábamos. La negociación y el cierre. Entonces la pre-negociación vienen a ser todos los elementos que nosotros vamos a trabajar antes de la negociación. Lo cual requiere una fuerte preparación previa para ello. Tenemos por costumbre, desgraciadamente es un poco nuestra idiosincrasia, pero tenemos por costumbre en el Perú ir y presentarnos a negociar sin habernos preparado bien antes. Normalmente vamos, nos sentamos, negociamos y decimos ya, bueno, ahí me inspiro y yo lo convenzo, ¿no? Es un poco lo que pensamos. Y esto no es tan así. No es tan así el tema, ¿no? En esto es un poco, acá es 90% de preparación o 99 más 1 o 10 de inspiración. O sea, es bastante más fuerte el tema de la preparación. Tenemos que tener eso muy, muy en claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los negociadores internacionales se presentan preparados, se presentan habiendo analizado, han diseñado su estrategia, conocen el producto, conocen el mercado. Es decir, están completamente preparados para poder hacer esto bien. ¿Correcto? Y nosotros no podemos ser distintos a ello. La negociación ya es la ejecución de los planes que hemos diseñado, ¿no? De las estrategias que hemos diseñado en la pre-negociación. La pre-negociación incluye una serie de estrategias y de tácticas, ¿no? Las tácticas son los pequeños pasitos que vamos siguiendo para llevar a cabo nuestra estrategia, que es nuestra intención final. ¿Correcto? Y tenemos la parte de cierre, que viene normalmente terminando con un convenio, con un contrato, con una orden de compra, etc. ¿Correcto? Vamos a ir llegando a eso. Entonces, vamos con la pre-negociación el día de hoy. La parte de preparación. Bueno, en la fase inicial, tenemos entonces algunos elementos. Este es más o menos un diseño de lo que es la pre-negociación. Tenemos cuatro puntos muy importantes y cuatro puntos principales. El primero es, tenemos tres factores a tener en cuenta. La primera es la información que nos lleva al posicionamiento. Es decir, ¿cómo nos vamos a nosotros? Según la información que tenemos, ¿cómo nos vamos a posicionar ante nuestro cliente o nuestro posible cliente ante nuestro antagonista? Es decir, ¿con qué fuerza me voy a posicionar yo? ¿Con qué estrategia me voy a posicionar yo? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo lo veo yo? ¿Correcto? Acuérdense que uno se puede presentar como quiera presentarse. Puedo presentarme desde alguien muy solvente, muy capaz, que demuestre esta solvencia, esta eficiencia, hasta alguien que se presenta más humilde, más sencillo, con la finalidad de decir, no, mira, ayúdame. ¿Me entiendes? Todo va de acuerdo a la estrategia con la que estamos trabajando. ¿Correcto? Poder. ¿Cómo vamos a, cómo estamos empoderados, no? La posibilidad o la fuerza que vamos a presentar. Por ejemplo, las grandes empresas utilizan bastante el argumento del poder, ¿no? Yo soy, mira, yo soy comprador internacional de la región de Latinoamérica, de la TAM, de la Bayer International Company, ¿no? De la compañía Bayer Internacional. Entonces, es una empresa que todos la conocemos, es enorme, y todos los que somos empresas, quisiéramos negociar o tener contratos con ellos. Entonces, el hecho de que se presenten de esa manera, digan, mira, nosotros tenemos unos parámetros, tenemos unos costos que si los cumplen, puedes entrar con nosotros. Si no, no los, no, no, no vas a poder entrar. Entonces, automáticamente nos están poniendo una valla acá, ante la cual o cedemos o no trabajamos. ¿En función de qué? En función del poder con el que se presenta. Fíjense, ¿no? Y el tiempo. Recuerden una cosa, la prenegociación no tiene un tiempo fijo, ¿ok? El tiempo de la prenegociación puede ser corto, puede ser largo, puede ser larguísimo. ¿En función de qué? En función de lo que necesitamos prepararnos, en función del tiempo que necesitamos. Por ejemplo, podríamos hablar, si ustedes su meta fuera participar en una feria internacional, negociar y vender en una feria internacional, podrían considerar que su prenegociación está empezando desde hoy, si quieren verlo así. Porque hoy día están empezando a ver cómo se negocia. Y vamos a llegar a ver cómo se negocia en una feria, ¿correcto? Entonces, es parte del negocio, digámoslo así. Entonces, la etapa de prenegociación no es solamente la estrategia que vamos a preparar, sino es el imbuirnos de conocimiento, ¿correcto? Para llegar a negociar. Entonces, eso incluye conocimiento del producto, conocimiento del mercado, de repente un plan de marketing, un plan de negocios, de repente capacitaciones, aprendizaje de idiomas, o análisis de costumbres, del entorno de lo que es costumbres, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una serie de temas que nos van a permitir entender de mejor manera esto. Esa es la parte de prenegociación. Entonces, elementos de la prenegociación. Entonces, fecha, lugar, hora, participantes, duración, asuntos a tratar. Entonces, tenemos que hacer una pequeña agenda. Y en nuestra agenda tener las cosas claras. Porque si nosotros tenemos una negociación que es, por ejemplo, el 10 de octubre, ¿ok? Hablemos una fecha, sencillamente enlacemos una fecha. 10 de octubre, pues sabemos dónde va a ser. Tenemos que nosotros ponerlo en blanco y negro, ¿no? Es la fecha, es la hora, es el lugar, conocemos todo el tema, con quiénes vamos a negociar. Entonces, en función de esos datos es que empezamos también a preparar nuestra estrategia y conseguir nuestra información. Porque si sabemos que es el 10 de octubre, tampoco es que sabemos que tenemos hasta el 9, 8, 5 o primeros días de octubre para poder tener toda la información y tener las estrategias diseñadas. O sea, tampoco es que, si bien es cierto, hemos dicho que no tiene un tiempo establecido en forma general, sí tenemos que trabajar con parámetros casi como diagramados en función de lo que tenemos que ir consiguiendo de manera diaria para tener la información concreta. Entonces, si ustedes tuvieran una negociación en una feria internacional el 10 de octubre y saben que irse a Europa, por ejemplo, Sial, que no empieza el 10, pero imaginemos esto, para tener números redondos, les va a tomar 5 días llegar y aclimatarse a Europa y poder negociar y tener una mejor idea y todo el tema, pues su cierre es el 4. Y el 4 significa que ya aprendieron todo. Ya adaptaron su producto, ya aprendieron los costos, aprendieron a costear, aprendieron Incoterms, aprendieron cómo negociar, estudiaron un poco la parafernalia o la idiosincrasia de las empresas y de las nacionalidades de las personas con las que van a negociar. O sea, ya hicieron toda la tarea. Entonces, tampoco es que, si se dan cuenta y dicen, bueno, es un mes, sí, pero ese mes probablemente les está quedando corto el día de hoy, con toda la información que tendrían que barajar para poder tener una negociación exitosa o eficiente, por lo menos. Desgraciadamente nos encontramos con muchos casos, que a veces da pena, no se puede hacer más, pero nos encontramos con muchos casos de empresas que van y se presentan en una feria y han invertido su dinero, que son empresas pequeñas, que no les sobra el dinero, entonces están invirtiendo su dinero en participar en una feria y no obtienen resultados, porque van y no manejan ficha de productos adecuadamente, no manejan la información adecuadamente, no conocen el cálculo de precios de producto, inmediatamente saltar de un incoterm al otro con facilidad, o sea, llevan tu precio FOB, su precio SIF, algunos no tienen eso, pero supongamos llevan el precio FOB, el precio SIF, ya, pero quiero DDP, uy, y ahora voy a escribir a Lima para que mi operador, si es que trabaja DDP, me pueda cotizar y yo pueda recién venir acá, y eso no, dependiendo del caso puede demorar uno o dos días, y la feria acaba en tres días, o sea, ya estamos muertos. Entonces nosotros deberíamos llevar algunas herramientas preparadas en cuestión de escenarios simulados para poder negociar de manera adecuada. O sea, acuérdense de esto, esto es preparación, el éxito en una negociación es directamente proporcional a su preparación. Obviamente hay características, pues no hay personas que tenemos perfil o no tenemos perfil negociador, entonces eso también es un tema de perfil, pero la información nos va a servir un montón, es la base de todo esto. Tipos de información a manejar, entonces hablamos de la información, ¿qué tipos de información manejamos? Negociaciones bilaterales versus multilaterales. Multilaterales. Bueno, esto ya es un poco más avanzado, ¿no? El tema de bilaterales es nos sentamos con otra persona y nos ponemos a negociar. Multilaterales es que ya realizamos una negociación entre varios. Yo creo que vamos a incidir más cuando veamos la negociación en las bilaterales porque nuestro ramo de negocio y todo más va hacia lo bilateral, ¿no? Ya lo multilateral lo veremos probablemente en algunas ruedas de negocio o, quién sabe, en alguna emisión comercial. Pero por ahí como que todavía no tenemos tanta incidencia, ¿no? Esto ya vamos más a temas de Estado, de instituciones, etc. Margen de maniobra. Importantísimo. Esto es más o menos como conducir, como manejar un carro, ¿no? Ustedes cuando van manejando, saben no solamente que tienen una velocidad del carro, saben que hay unas normas de tránsito, saben que hay otros autos. Entonces, dentro de eso, ustedes tienen que tener el cálculo para saber, para primero no hacer alguna torpeza y generar un accidente o daño a alguien, ¿no? Y segundo, tener en claro que hay otros que sí podrían hacerlo y que podrían ocasionar problemas para nosotros o para otros o para traseros. Entonces, nuestro margen de maniobra es, por ejemplo, cuando vamos en una vía rápida, no ir muy pegadito al carro de adelante. Por darles un ejemplo sencillo, este carro se choca, frena o lo que sea y ustedes se van a golpear contra el carro. O están cerca de eso. Entonces, ya mientras sea un espacio decente, una distancia decente, tenemos margen de maniobra. Podemos prever o reaccionar de manera adecuada. Entonces, esto es más o menos así. Ustedes en una negociación llevan el mejor escenario, el peor escenario sobre el cual cierran contrato. Bajo ese escenario ya no es negocio y ya no vamos a cerrar nada, obviamente, porque para pérdida no funciona. Entonces, el intermedio, in between, ¿no? Es el término en inglés, el intermedio que está en eso. Eso es nuestro margen de maniobra. Entonces, haremos concesiones, pediremos concesiones, jugaremos un poquito, ¿no? Con el tema, pero es nuestro margen al medio. Tenemos que tener un margen de maniobra. Una negociación sin margen de maniobra no es negociación. ¿Qué van a negociar si no tienen cómo maniobrar? Justamente el término negociar implica el poder llegar a acuerdos, conceder o recibir concesiones. Entonces, bajo ese esquema sin margen de maniobra, ¿qué concesiones vamos a otorgar? Entonces, obviamente, tenemos que trabajar con un margen de maniobra y lo que nos lleva a las concesiones. Las concesiones es, ¿qué estamos dispuestos a otorgar para conseguir un beneficio o para cerrar el negocio? Entonces, eso también está estudiado. No es que en el momento se me ocurra y digo, uy, me inspiro, ¿ya sabes qué? Te voy a dar esto. No, 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 señores. Eso no funciona así. Todos esos escenarios, todas esas concesiones que ustedes están llevando y ya todo está preparado, todo está diseñado. Ustedes lo tienen grabado en la cabeza, tienen los números en la computadora, tienen folletos, tienen información. O sea, ya tienen todo preparado con una serie de escenarios simulados. Más adelante veremos algo de teoría de los juegos que, digamos, es la madre de este tema de escenarios simulados. Pero, básicamente, la idea es esa. Tenemos que dar algo para recibir otra cosa. Acuérdense, y es algo que siempre decimos, sobre todo ustedes, chicas, que el free lunch no existe. El almuerzo gratis no existe. Siempre se va a pagar el almuerzo, ¿correcto? Entonces, siempre, de alguna u otra forma, el almuerzo se paga, ¿correcto? Entonces, las concesiones son más o menos eso. Y cerramos hoy día con la importancia de la comunicación no verbal. Ajá, esto es interesante. Comunicación no verbal. O sea, miran, pero si nos sentamos a negociar, vamos a estar conversando, vamos a hablar de números, ¿en qué momento aplicamos la comunicación no verbal? Bueno, pues, el 85% de la comunicación es no verbal. Y eso les va a decir mucho sobre su antagonista. Tenemos que tener la capacidad. Yo no digo que seamos psicólogos, ni seamos como estos programas de televisión, que ven a la persona y ya saben qué está pensando por sus gestos. No, no, no exageremos, ¿no? Pero tenemos que tener alguna idea de la comunicación no verbal en función de entender a la otra persona y poder captar esa idea, ese lenguaje, ¿no? Y poder nosotros, si nos suene bien, sacar provecho de esa situación, jalar agua para nuestro molino, ¿correcto? Entonces, en la situación no verbal, tenemos que el 80% de la información viene a través de los ojos. Y los ojos no hablan, por lo tanto, es no verbal. ¿Correcto? Entonces, fíjense nada más que el 80%, de arranque el 80% ya es no verbal. Porque entra todo por los ojos. ¿No dicen? Entra por los ojos. Bueno, pues, por los ojos también entra esto. 15% a través de los oídos. Ese es verbal. 5% a través del tacto y del olfato. No verbal. Y eso nos da el 85%. ¿Me entienden? Entonces, fíjense. Claro, no llegamos nosotros al nivel de los animales de oler las feromonas, pues, ¿no? Pero tampoco vamos a basar la negociación en el olfato, ¿no? Ni en el tacto. Tampoco van a estar agarrando a la otra persona para ver cómo no funciona. No, no, eso no es tan así, ¿no? Por más que estén en un brindis negociado, tampoco funciona, ¿no? Entonces, la idea es, utilicemos, ¿qué cosa? Los ojos, que además es el sentido que más utilizamos y es el que más dependemos probablemente, ¿sí? Vamos, entonces, ingresando a lo que es la prenegociación. Entonces, repetimos la prenegociación en la fase previa a la negociación que busca, ¿qué cosa? Analizar información sobre la otra parte al tiempo que nosotros definimos nuestra posición. O sea, vamos analizando al antagonista mientras vamos definiendo nuestra posición. Es lo que hacen los técnicos de fútbol o de cualquier deporte. Analizan cómo juega el rival. Los que son buenos, no los que son serios. Analizan al rival para ver sus deficiencias. Ver, por acá voy a atacar. Es lo que hizo Alemania con Brasil. No, para no se acorda, ¿no? ¿Cuáles eran todas las deficiencias? Y veo de potenciar mis actitudes con función, no solamente a mis fortalezas, sino atacar las deficiencias. Al contrario. Entonces, si yo veo que es una coladera, por ahí le voy a dar. Y eso es más o menos. Pero todo esto no es que se me ocurra en el momento. Lo preparo antes. Acuérdense, lo preparamos antes. Entonces, en la prenegociación debemos recopilar información sobre la oferta que presentamos. Primero, nuestra oferta tiene que tener mucha información. Información del producto, información de precios, información de diferentes calidades. De repente yo tengo un producto en textiles, que es mi producto premium, que lo quiero vender. Pero me dicen que este producto tiene diferentes calidades. O sea, no me quieren pagar el precio. Entonces yo digo, bueno, me voy a un segundo escenario. Bajo un poquito el costo del producto en algo, en algo más delgado, no sé, en estampado, en bordado, en algo. Y esa disminución de costos me permite llegar a lo que ellos están pidiendo. De repente yo estaba ofreciendo algo que no encajaba con lo que querían. Querían pagar un precio sensato por algo bueno. Pero yo estaba ofreciendo algo un poco más caro, de mejor nivel de lo que querían. Entonces empiezo a jugar. Es como coger piezas y cambiarlas. No empiezo a jugar con esto. Pero eso implica mucha información de nuestra oferta. No puede ser posible, y eso es una crítica que siempre se hace, no puede ser posible que nuestras empresas, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas, no puede ser posible que nuestras empresas en las ferias internacionales se presenten y no sepan a cabalidad, no tengan la completa información absoluta de todos los productos que manejan. Eso no es, eso es inadmisible. Eso no hay forma. Es como tener tu carro. Si tienes un auto mínimo, tienes que conocer el funcionamiento completo de tu auto. O sea, hay gente que se compra un auto nuevo y que ni siquiera lee el manual. Que se queda botada y no puede cambiar una llanta, teniendo llantas de repuesto y herramientas. Entonces, hay temas mínimos de conocimiento que tenemos que tener. ¿Correcto? Son mínimos. No decimos que, si no queremos cambiar la llanta, pues no la cambiamos. Pedimos que venganos a el touring y la cambie. Pero tenemos que saber. Porque algún día puede hacer que tengamos que echar mano. ¿Correcto? Básicamente es así. Tenemos que saber todo de nuestro producto y más. ¿Sí? Competencia directa. Análisis de competencia, ¿no? Si no tenemos un análisis de nuestras competencias, como que se complica. O sea, a ver, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que la competencia está haciendo. Y la feria es un buen indicador del análisis de la competencia. Porque van a encontrarse con empresas top del rubro, del sector, que van a estar manejando todo esto. Y que están algunos años adelantados de lo que nosotros manejamos. Es muy, muy interesante. Entonces, tienen que tener su análisis de competencias directas, ¿no? La empresa con la que vamos a negociar. Eso es muy importante. Recuerdo una vez que había una persona, que les comento este caso, que había diseñado toda una estrategia de convencimiento para un cliente. Y le funcionaba con varios. Decía, mira, ¿sabes qué? Nosotros hacemos snacks de Sacha Inchi. Y estos snacks de Sacha Inchi son naturales. Están trabajados de manera orgánica. De, no sé, ayudan a la disminución de los triglicéridos, ¿no es cierto? Del colesterol por el omega que tiene el Sacha Inchi y todo esto. Tenían una presentación muy natural y todo. Y tenían una reunión con una empresa inglesa para poderles vender el Sacha Inchi. En una feria en Nueva York. En el Summer Fancy Food de Nueva York. Se realiza en Manhattan. Se realiza todos los años. ¿Qué ocurre? Se presentan. Hablan con los ingleses y le empiezan a atacar. Pues, no, mira, yo tengo todo esto. Tengo sostenibilidad. Es biocomercio. Trabajamos ayudando a la comunidad de donde se produce el Sacha Inchi. O sea, todas sus bondades. Todas sus ventajas. El inglés lo mira y le dice, eso no me interesa. A mí no me interesan snacks healthies, ¿no? Snacks sanos. No me interesa. ¿Qué precio tienes? Y dime si son picantes o no. ¿Y qué sabores tienes el resto? Todo el resto que me has contado. Que te has demorado 10 minutos y la rueda y nuestra negociación tenemos para hacerla en 20. No me interesa. Si es sostenible. Si lo trabajan en una comunidad y los ayudas. Ese es problema tuyo. A mí no me importa eso. Yo quiero un snack barato, bueno y rico. Y que sea picante y fuerte de sabor. Si no tienes eso, me has hecho perder el tiempo. Así clarita fue la respuesta del inglés. ¿Qué falló? Que no hizo un análisis de la empresa con la que iba a negociar. Entonces puede ser que tengamos nuestra estrategia de promoción del producto. Puede ser que tengamos conocimiento hasta de los competidores. Pero si no sabemos con quién estamos negociando, tampoco hemos hecho la tarea. Obviamente no se llegó a ningún acuerdo porque el precio, justamente por todos los fenómenos que él daba a nivel social y todo, el precio era alto. Y esa chainchi no permite tener tanta variedad de sabores. Pues no, no es como las papas u otras cosas. Entonces ya de por sí estaba, o sea, no era su público objetivo esta empresa. Esta empresa vendía snacks baratos, muy saborizados, sin importar absolutamente la salud. O sea, si es triglicerio o no triglicerio, ese es tu problema. Si quieres los compras o no los compras. Yo te vendo cantidad y barato. Esa era su política. Bueno, es una política aceptable. Es su core business, no es su nicho de mercado. Entonces el tema pasaba porque estaban apuntando mal. Y ese momento, y esos momentos, ese tiempo que resulta escaso en las intervenciones internacionales, porque no te sobra tiempo, te falta tiempo, normalmente nunca te alcanza, pues lo estaba desperdiciando pudiendo haberlo utilizado con una empresa que de repente sí estaba preocupada por el biocomercio, de repente sí estaba preocupada por la biodiversidad, de repente le interesaba el tema social. Inclusive están dispuestos a pagar más por aquellas empresas con responsabilidad social. Mal apuntado, pues. Mal apuntado, así de simple. ¿Por qué? Falta de información de la empresa con la que se negocia. Entonces nosotros debemos definir los objetivos en los tres escenarios. O sea, nuestros objetivos deben estar en tres escenarios. Optimista, realista y pesimista. Si en el escenario pesimista esto sigue siendo negocio, pues ya vamos por un camino que nos parece bueno. Pero no puede ser, porque también es esto, a veces somos por nuestra característica personal, podemos ser cualquiera de las tres cosas, realista, optimista o pesimista. Entonces hay personas que son muy optimistas, sobre todo mientras más jóvenes, más optimistas son. No es cierto, entonces se presentan y dicen, no, yo estoy, sí, mira, si hacemos esto nos va a ir bien. Y siempre vemos como que el vaso medio lleno, ¿no? Yo no, ojo, no estoy diciendo que sea malo ser optimista. Es bueno, pero hay que moderarlo, ¿no? Entonces se presentan como muy optimistas y piensan que en todo negocio les va a ir bien. Y si este negocio solamente te va a ir bien en el escenario optimista, yo me muero de miedo. Por la sencilla razón de que cualquier estornudo del mercado hace que el negocio no vaya. Basta que salga un, que un factor no se ve para que el negocio no vaya. Entonces tenemos que tener tres escenarios y en función de eso vamos puliendo, porque además esos tres escenarios son parte importante para la decisión de la selección del mercado al que estamos yendo y son parte importante para la selección de la feria que vamos a escoger para ir a negociar o de la rueda de negocios o de la misión a la que vamos a ir. Entonces una cosa va jalando a la otra y en función de esa participación es que vamos a desarrollar nuestras estrategias contra los antagonistas que nos faculte o nos permita llegar la feria seleccionada. Entonces una cosa va llevando a la otra. Hablábamos de conocer nuestro margen de maniobra, es decir, hasta dónde podemos ceder y el nivel de autonomía. Y esto es muy importante para tomar decisiones que afectan el proceso de negociación. Esto es un tema importante que a veces no le prestamos atención. Y es la persona, la pregunta es esta, la persona con la que estamos negociando, ¿es una persona que tiene poder de decisión real? ¿O es una persona que nos está prospectando y allanando el terreno para que luego, contra lo que ya consiguió, venga otra persona con mayor empoderamiento y nos termine de negociar? Eso es interesante. Entonces ese es un tema que nosotros debemos ver. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué cargo tienes? ¿Qué haces? ¿Tú eres encargado de compras? ¿O tú solamente estás prospectando? O sea, tener las cosas claras, porque esta es una estrategia muy utilizada, la estrategia de incremento de poderes. Es decir, hoy día negocié con alguien y le hice una serie de concesiones para llegar a un acuerdo. Y yo siento que el acuerdo ya está listo. Me dicen, ok, excelente, ya yo contigo estoy de acuerdo, voy a presentarlo a la gerencia para cerrar. Entonces tú estás contento, dices, oye, ya esto salió, ya es un cliente más, hay gente que hasta se va a festejar, crea su error, pero bueno, ok. Entonces ocurre todo esto. Pasan dos, tres días, una semana, nadie te avisa nada, estás preocupado. Oye, ¿qué pasó? Llamas tú. Y te dicen, ah, sí, claro, lo que pasa es que ya lo pasé a mi jefe y él quiere hablar contigo. Señor, ¿qué tal? Yo soy tal. Sí, usted se ha reunido con tal persona, me dice que le hizo estos ofrecimientos. Ya no te dicen llegamos a este acuerdo, sino me dicen que le hizo estos ofrecimientos. Y me parecen muy interesantes, a nosotros nos interesa contar con su producto. Es más, estoy dispuesto a comprarle más. Ah, ya te están endulzando. No es cierto, estoy dispuesto a comprarle más de lo que usted me ofrecía. Pero, y ahí está, me voy a dar ese miedo cuando escuchan el pero. Pero, pero las condiciones que usted coordinó con esta persona no son viables. Nosotros, aparentemente él ha cometido un error. Nosotros podemos pagar tanto, o podemos pagar a tantos días, o podemos, o tenemos esta versión, etcétera, de cosas. No importa qué, la idea es esta. Entonces, usted dice, uy, pero no, yo pensé que habíamos llegado a un acuerdo. No, 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 esta persona no, él prospecta mercados. Él no decide, no tiene esta facultad. Esa la tengo yo. Y si usted me da estas concesiones que le estoy pidiendo, pues sencillamente podemos llegar a un acuerdo. Ojo, y yo le ofrezco pagarle más, comprarle más. Entonces, si tú ya dabas esa venta, si tú a nivel psicológico dabas esa venta como segura. Si ustedes decían, no, este es un cliente que ya tengo porque nosotros somos seres humanos. Y al toque, ni bien conseguimos una piedra y esa es nuestra piedra. Y vamos juntando más piedras sobre esa piedra. Pues ya cuando nos quieren quitar la piedra, ya no nos gusta. Por eso es el test drive. ¿Por qué creen que les dan un test drive en los carros? Entreguen la llave, pues, del carro que les gustó. A ver qué va a pasar. Duele entregar la llave del carro que te gusta. Es esa la idea. La idea es que te enamores del tema una vez que sientes que es tú y yo no lo quieres soltar. Ese es el ser humano. Es muy bien aprovechada la conducta humana. Entonces, esta persona aprovecha esto muy bien. Y usted dice, consígueme esto. Entonces, muy probablemente hagamos mayores concesiones de las que íbamos a hacer en un comienzo. Con la finalidad de cerrar y que no se nos caiga ese cliente que ya teníamos o que sentíamos como nuestro. Entonces, fíjense, la serie de estrategias que se presentan. Por eso, es muy importante conocer la autonomía de las personas con las decisiones de la persona con la que estamos conversando. ¿Está conversando con un asistente que no tiene poder de decisión? ¿Qué estamos negociando? Entonces, la prenegociación. Conocer con detalle la oferta que vamos a presentar. Hemos hablado. Concretar los objetivos que presenten al alcanzar. Entonces, tenemos los tres escenarios. Escenario optimista, realista y pesimista que hemos conversado. Donde el escenario optimista es el mejor resultado, es el mejor universo. El escenario realista es lo que nosotros pensamos que se puede dar en un escenario normal. Es un resultado aceptable. Y el pesimista es por debajo. El cual no nos interesa un acuerdo. O sea, por debajo de este no nos interesa un acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que ver que hasta en el escenario pesimista tenemos un mínimo, o sea, un tope. Bajo eso, ya no hay acuerdo. No hay sentido con el acuerdo. ¿Correcto? Así de simple. Importante en la prenegociación, en la etapa de prenegociación. Ponernos en contacto con todas las áreas de nuestra empresa. Hay cosas que nosotros no... Si ustedes son comerciales, por ejemplo, hay cosas que manejan, pero hay cosas, detalles que no manejan. Que de repente lo maneja producción, o lo maneja calidad, o lo maneja logística. Y independientemente del área que sean, van a tener el mismo problema. Siempre hay cositas que se nos escapan. Entonces, a veces en esos detallitos, es que están las diferencias entre sacar la mayor ventaja posible o no. ¿Correcto? Entonces, nosotros debemos conseguir la información no solo desde nuestro punto de vista. Sino de repente las otras áreas que podrían verse involucradas, podrían darnos un punto de vista interesante. Por ejemplo, yo quiero vender el producto y mi costo es este. Entonces, mi costo es este y yo lo quiero vender a este margen de precio. Un margen un poquito superior. Pero si tú hablas con logística, de repente te dice, mira, ¿sabes qué? Si nosotros tenemos el pedido por anticipado, seis meses o un año antes tenemos un contrato que nos está dando pedidos programados, yo puedo hacer una compra de mayor volumen o puedo traer con mayor anticipación los productos y puedo ahorrar costos de flete. Me puedo ahorrar, puedo comprar un stock de producto mientras el precio está bajo en las fluctuaciones de precio, lo tengo almacenado y vamos a ahorrar dinero. Por lo tanto, tu margen, nuestro margen de utilidad puede ser mayor en cuanto a nuestro costo de producción. Pero, ¿qué necesito? Necesito una programación a futuro para saber cuánto efectivamente tengo vendido a futuro de manera certera. Entonces, esa herramienta nos sirve porque, ok, yo cierro, yo puedo dar alguna concesión. Mira, yo te puedo dar una concesión al precio, pero hazme un contrato un año. Porque sabemos que en la compra vamos a ahorrar dinero y vamos a recuperar esto y ya estamos teniendo un cliente por un año o estamos ganando más. Entonces, hay una serie de elementos que de repente no están bajo nuestra manga, pero que si preguntamos y conversamos, vamos a encontrar algunas variantes que tal vez no se nos habían ocurrido. Entonces, es sumamente importante ponernos en contacto con las áreas de la empresa que podrían estar involucradas. ¿No? Como por ejemplo, es muy fácil a veces decir, ya, yo págame el precio y yo te doy un crédito a 15 días. O me pagas la factura a 30 días. Pero, ¿cuál es nuestro costo financiero de eso? Entonces, tenemos que tener eso en claro. ¿Cuánto nos cobra el banco? ¿No? Obtener información de la otra parte, ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque cuando sabemos cuál es la información de la otra parte, nosotros vamos a investigar cuáles son sus objetivos primarios y sus objetivos secundarios. ¿No? ¿Cuál es su manera habitual de negociar? ¿Qué es lo que pueden querer de nosotros? ¿Correcto? Entonces, con esta información, nosotros podríamos llevar a cabo un análisis DAFO. DAFO es FODA, por si acaso. Es lo mismo, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, hacemos un cuadro FODA y podemos ver cuáles son las fortalezas de nuestro antagonista y cuáles son sus debilidades. ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Y cuáles son sus oportunidades? Entonces, en función de eso, como que nos vamos metiendo un poquito en su cabeza, en su forma de pensar, en su forma de analizar, y en función de eso es que vamos también preparando nuestra estrategia. ¿Ven? O sea, hay una serie de herramientas que nos permiten ir ingresando con relativa tranquilidad a un escenario favorable para nosotros. Una vez que se dispone de la información adecuada, debemos preparar los argumentos para persuadir a nuestro interlocutor. O sea, ya los conocemos, ya hemos hecho el análisis FODA, pues ahora sabemos quiénes son, sabemos qué quieren, sabemos qué nos pueden ofrecer, sabemos qué piensan, y nos vamos a presentar ya con argumentación a eso. ¿Correcto? Si sabemos que es una empresa buena, interesante, pero que el día de hoy tiene problemas de liquidez, es decir, que las líneas de crédito están un poco copadas, pero también sabemos que esto va a ir mejorando con el tiempo, pues podríamos nosotros actuar de dos maneras. Una es dándole una ventaja en el precio para que nos pague antes, con lo cual ellos ahorran dinero, primero, entonces tal vez dejen de pagarle a otro para pagarle a nosotros primero, una opción, o la otra es darles un precio un poco más alto, trasladar de nuestro costo de la línea de crédito más una ganancia, más un plus, ¿no es cierto? Para que nos paguen después, mediante un documento del banco, sea una carta de crédito, lo que quieran. Entonces podríamos optar por cualquiera de las dos, en función de qué, de aprovecharnos del hecho de que en este momento es una deficiencia de ellos el tema de liquidez, pero que sí es una empresa solvente y sólida, todos son momentos, es una foto del momento. Entonces podríamos atacar cualquiera de las dos estrategias en función de lo que nos convenga a nosotros ya. ¿Correcto? Si yo tengo una buena línea de crédito que no la uso y que está ahí, pues bueno, le digo, oye, te he trasladado mi línea con una ganancia obviamente y estoy sacando una ganancia adicional. Entonces puedo, puedo manejar esta situación, pero en función de qué, de saber que ellos tienen. Luego, no improvisar. Preparación es fundamental. Ya hemos hablado de esto. No estemos improvisando. Eso de que yo me inspiro, me fumo algo y me aparezco ahí, eso no existe. ¿Ok? Eso lo hacemos en el país. O sea, que vamos y decimos, ah, ya sabes qué, solucionalo. Tú ves, anda, ¿sabes qué? Solucionalo. Haz lo que tengas que hacer, pero lo solucionas y lo consigues. Eso, el tipo de liderazgo, ese tipo de jefes, ya no pueden existir en el mercado. Eso denota falta de preparación. No pertenece a una generación jurásica. Ya no existe eso el día de hoy. ¿Correcto? Así de simple. Si existe, es deficiente. No, no, no. El día de hoy se prepara las cosas, se analiza, se estudia. Tenemos que ser serios, tenemos que ser muy profesionales con estas cosas, ¿no? Todo debe estar planificado, ¿no? Ya que en caso contrario, podemos sufrir consecuencias negativas derivadas de nuestra falta de preparación. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, un tip, un tema muy importante es, nunca, señores, nunca, subestimemos a la otra parte. Jamás. Por más pequeña que pueda ser la empresa, por más que digan, no, oye, sí, no, ¿qué me va a ganar? No, 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 señores. No lo subestimen. Ustedes no saben qué nivel de preparación tiene la otra persona. De repente, el que no se vea justamente muy preparado es una estrategia para eso, para que uno se confíe. Pasa mucho. Y eso lo vemos, por eso yo me remito siempre a los deportes, porque es una de las formas más visibles de estrategia, ¿no? Ustedes ven que hay equipos que dicen, no, este no me ataca, no tiene la pelota, pero anda, gánale, pues. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas situaciones en esto y todo es válido. Acuérdense, ninguna de estas cosas es ilícita, es ilegal, es malintencionada. Solamente son personas con intereses diferentes que están tratando de sacar ventaja para su propio interés. Es negocios. Y negocios, estamos buscando un fin lucrativo. Entonces, ¿qué buscas lucrar, pues? Así de simple, es válido. Entonces, tres preguntas fundamentales tenemos en cuenta. ¿Qué deseo obtener? ¿Qué quiero en la negociación? ¿Cuál es mi intención? ¿No? O sea, ¿qué quiero ganar? ¿Quiero ganar una venta con el mayor margen posible? ¿Quiero ganar un cliente para bastante tiempo? ¿Quiero ganar un socio estratégico para siempre? ¿Así gane poco? ¿Qué quiero? Y eso es muy importante porque en función de eso vamos a definir la estrategia. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ceder? Esto lo vemos, por ejemplo, en nuestra vida personal, ¿no? Normalmente las personas tienden a tener un límite de paciencia. Entonces, muchas veces podemos esforzarnos en ampliar el límite de paciencia. Hay personas más bien que tienen mucha paciencia, pero en todos los casos lo que tenemos que hacer siempre es trazarnos una línea diciendo, hasta acá llego, de aquí ya no llego. ¿No? Es un tema de autoestima, de imagen, de amor propio, si quieren llamarlo así. En todo caso, a nivel empresarial, lo que tienen que hacer es justamente algo parecido. ¿Hasta dónde puedo ceder? O sea, en mi escenario simulado yo puedo dar concesiones, puedo dar baja de precio, puedo dar créditos, puedo dar mil cosas, pero tengo que tener un límite. O sea, no por entusiasmarme, por trabajar, pues, porque Microsoft me va a comprar mi producto, me voy a entusiasmar de tal manera de que voy a ceder más de lo que debería. No puede ocurrir eso. Recuerden una máxima. El ser humano es emocional. 95% de sus decisiones son emocionales. Y a veces por la emoción terminamos haciendo tonterías o no. Que levante la mano quien no ha hecho alguna tontería por alguna emoción. Entonces, es normal. Somos seres humanos. Entonces, no las comentamos acá, pues, tengamos las cosas claras, así de simple. ¿Qué pasaría si no llegamos a un acuerdo? Esa es la tercera pregunta. Si yo no cierro con esta empresa, ¿qué pasa? ¿Cómo me afecta? ¿Me hace daño? ¿O no me pasa nada? ¿O realmente yo la inversión que he hecho para estar en este evento, en esta feria, requiere que cierre con alguien y esta es la última empresa y no he cerrado con nadie y estoy desesperado? Si estoy en ese escenario, probablemente voy a hacer más concesiones. Pero tal vez, si no cierro, estoy perdiendo. No solo la oportunidad, sino de repente tengo una superproducción o tengo una sobreproducción o he asumido algunas cosas que requieren que cierre así sea con ganancia mínima. Entonces, todo esto tiene que estar muy claro. Recuerden, esto lo saben ustedes, esto lo saben los que diseñan la estrategia de la empresa, esto lo saben los que van a negociar, lo saben el área comercial, el área de gerencia, no lo saben los demás. Entonces la estrategia tiene que ser clara y si tenemos que trabajar en equipo para armarla, trabajamos en equipo y si tenemos que asesorarnos con alguien, los asesoramos. ¿Correcto? Acuérdense que acá estamos jugándonos la posibilidad de ser exitosos en cuanto a ventas o no serlo. Sencillamente. Entonces, ¿qué gano? ¿Gano? ¿Me quedo igual o pierdo? Yo puedo hasta perder algo en una negociación. ¿Por qué? Porque a futuro voy a recuperarlo y voy a ganarlo. ¿Correcto? Tengo esa posibilidad. ¿Qué hacen algunos los que les venden las impresoras, por ejemplo? A veces pierden plata en la impresora o la manejan sin utilidad los que fabrican. ¿Por qué? Porque les ganan en la tinta. ¿Correcto? Donde ganan es en los cartuchos de tinta. Ustedes miran, bueno, yo me voy a Wilson y le pongo todos mis cartuchos de estos con manguerita. Sí, claro, pero eso es una estadística de merma. Pues no, no es lo que ocurre normalmente. La mayoría de gente compra sus cartuchos y en otros países en todo caso compra sus cartuchos y los pone. Entonces ellos ¿en dónde te ganan? ¿Te ganan en qué? En la tinta. Entonces hay estrategias y estrategias. ¿Correcto? Interés, ¿no? Margen de maniobra, intereses y rupturas. Ya hemos hablado del margen de maniobra. Tenemos que tener un margen de maniobra. ¿Correcto? Y objetivos a conseguir. Nuestros objetivos mínimos, o sea, hasta acá llego y los no admisibles. Es decir, si me hacen una propuesta en la cual ya no, esto no es negocio o no es viable, pues tengo que decir, tener que ser serio y decirle no señor, esto no se puede. Yo no puedo, yo puedo llegar hasta acá, más no puedo. Porque ese es otro problema del que adolecemos. Muchas veces no sabemos decir no. Por el fin de coger el negocio le dicen ya mira, pásamelo y lo voy a analizar o déjame verlo o sí, sí puedo y después quiero inventar algo. Entonces, no, no. Tenemos que ser serios. El tema, recuerden esto, la actividad internacional es sumamente seria. El tema de negocios internacionales es serio. ¿Correcto? Entonces tenemos que nosotros también enseriarnos en estas situaciones. Entonces nos vamos entrando para ir avanzando porque luego vienen las preguntas. ¿No es cierto? La importancia de la comunicación no verbal en la prenegociación. Este tema es más bonito que el de que hemos estado hablando. Es un tema de más feeling. Nuestro lenguaje corporal, fíjense, puede establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Clarito. ¿No? Empecemos nada más por ejemplo con la vestimenta. Si ustedes van a un evento tienen que vestirse adecuadamente adecuadamente para el evento y no solamente deben vestirse adecuadamente para el evento. Si es un evento profesional deben vestirse adecuadamente a esa línea profesional. Y más aún deben vestirse no como el profesional que son sino como el que quieren ser. Me dirán pero la vestimenta es algo superfluo. Claro que es superfluo. Estoy completamente de acuerdo que es algo superfluo, plástico, inventado, como todos estos días, día del niño y toda esta cosa. Todo es marquetero. Pero señores, acabamos de llegar a la conclusión de que el 80% de la información entra por los ojos. Entonces de por sí el que alguien se vea bien o se vea lo mejor posible porque a veces no podemos por más que queramos. ¿No es cierto? Tengo que hacer una crítica en eso. Entonces, bueno, el tema pasa que tenemos que estar lo mejor posible para dar esa imagen de solvencia, seriedad, porque también es cierto que negociar con alguien que no está adecuado a la situación ya como que no le das comodidad ni transmites confianza a la otra parte. O sea, no lo hablamos por el tema de que queramos ser veletos, coquetos, ni nada de esas cosas. Nada que ver. Si no lo hacemos por un tema de generar confianza. Si viene alguien y está mal vestido, está rotoso y viene a negociar internacionalmente contigo o no demuestra tener esa solvencia y ya de antemano empezamos a dudar de su solvencia como empresa. O sea, esa persona es la cara de la empresa. Entonces tiene que verse así. Es como tu página web. Si tu página web es business to consumer, tiene que ser un anís. Si es business to business, te puedes dar muchos lujos. Porque bueno, business to business es diferente, te contactan de otras maneras. Pero si es business to consumer, tiene que ser un anís tu web. Entonces tú eres algo así como la web. ¿Correcto? Entonces, los mensajes se sitúan en nuestro subconsciente. Por ejemplo, cuando sudamos en determinadas situaciones emocionales, ¿no? O explotan nuestros capilares faciales y nos ponemos rojos. El roche, ¿no? Entonces, hay personas, esto es lo que se llama el poker face, ¿no? Nosotros cuando negociamos tenemos que tener cierta capacidad de dominio de nuestras emociones para que no se noten. Nos dicen algo muy bueno, uy, no me puedo poner a festejar, pues, ¿no? Porque se van a dar cuenta y tal vez nos piden alguna exigencia en contra de eso. Entonces, tenemos que jugar con estas situaciones. Nuestro tema emocional es muy importante. Las escuelas de negocios, por ejemplo, de Londres, que son uno de los mejores lugares para estudiar negocios, negociaciones y todas estas cosas, ¿no? Preparan a sus estudiantes no solamente en técnicas de negociación y en estrategias y en conocimiento, sino que además llevan cursos especiales de comunicación no verbal, llevan cursos de lectura del behavior, ¿no? De, ¿cómo se llama? Del body language y todo esto, ¿no? Del lenguaje corporal. Entonces, reconocen por tus expresiones que estás pasando. Por ejemplo, el tema de los ojos. Si ustedes viene su, no sé, su esposa, su enamorada o ustedes, veamos esto, la llaman en la noche y le dicen, mira, ¿sabes qué? Me voy a echar a dormir temprano porque estoy cansada, te dice por el teléfono. Ok, te dice, está bien, duerme. Entonces, al otro día le preguntas ¿qué hiciste? Y te mira y te dice, ah, mira, me quedé dormida, puse un programa de televisión y me quedé dormida. Si cuando te dice eso, para recordar, nosotros levantamos los ojos. Es clásico, es un movimiento del cerebro. Entonces, si cuando te dice eso, levanta los ojos para la derecha, ¿qué significa? Acuérdense que los lóbulos están cruzados, entonces el lóbulo izquierdo es el del razonamiento. ¿Correcto? Y el derecho es el de la invención. Entonces, si alguien levanta los ojos para la derecha, significa que está recordando. Así, está recordando y es verdad. Pero si cuando piensa, levanta los ojos para la izquierda, les está inventando. Entonces, ya saben que no se quedó en casa viendo tele. ¿Correcto? Entonces, fíjense que hasta en cosas sencillas, el lenguaje corporal es muy importante. ¿Correcto? Entonces, ya tienen que prestar atención a esas cositas. Miren, ahora esto, pues, maximizar los negocios es muchísimo más fuerte, ¿no? Bueno, entonces, transmitimos mucha información no verbal, por lo general le damos poca importancia. Y ya hemos dicho, el 80% de la información es a través de los ojos, el 15% de los oídos, que es la comunicación verbal propiamente dicha, y el 5% a través del olfato y del tacto. Fortísimo, señores, fortísimo, 85% es no verbal. Y en eso, tienen que reconocer que las mujeres son más observadoras y tienen mayor ventaja en la observación de signos no verbales que los hombres. Son un poco más al detalle, ¿no? Clásico, oye, la vi y ella me cayó mal. ¿Por qué? No saben, pero les cayó mal. Por alguna actitud, algunos gestos, algo que tiene que no les hace que caiga bien. En cambio, los hombres somos que un poco menos, 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 menos cuidadosos en estas cosas, ¿no? Así que, si no lo somos, tenemos que volvernos un poquito así, ¿no? Para negociar, por lo menos. La gestión propia de imagen. Ah, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. La gestión propia de la imagen es que yo me veo como quiero que me vean. Es decir, yo no soy así, pero yo me meto en el papel, interiorizo, me pulo para presentarme de la forma que yo quiero que me vean. Es como los, es la razón por la cual los test psicológicos de los recursos humanos en las empresas no sirven para nada. Claro, con gente de cierto nivel hacia arriba. ¿Por qué? Porque te empiezan a hacer una serie de preguntas en las cuales si tú has analizado anteriormente el perfil que quieres dar, pues vas a contestar en función del perfil que tienes en la cabeza. y en la rueda de re-preguntas vuelves a tu perfil y se acabó. Entonces te estás presentando no exactamente como eres, sino maquilladito, pues. Ya, esta es exactamente la idea. Tú te presentas como los demás te quieren ver, no como eres. Mucha gente dice esto no es ético porque tú no estás siendo sincero. Señores, estos negocios, acá no te estás confesando, estás negociando y negociar implica estrategias. Si si una estrategia es oye, voy a presentarme de esta manera porque de esta manera voy a llegar al acuerdo, pues me presento. No es ilícito, no es antiético porque nadie está hablando de vida personal, no estás prometiendo matrimonio ni nada de estas cosas. Es sencillamente una negociación y es una estrategia más. Correcto, entonces tengan en cuenta que la gestión de la propia imagen es muy utilizada. Hay gente que se va a presentar y te dice oye, ¿tienes hijos? Sí, sí tengo. Oye, yo también tengo y van a este colegio y te van a decir cosas parecidas a tu vida por empatía para que tú digas oye, qué bueno, me identifico contigo y como pata a veces te ríes más, te ríes más, o sea, ya te sientes en un ambiente más cómodo, te llevan a tu zona de confort, acuerden que somos muy zona de confort nosotros, entonces te llevan a tu zona de confort y ahí te empiezan a de poquito sacar cositas. Si no te das cuenta ya te están sacando ya. Pero estás en tu zona de confort y estás contento mientras te sacan. Si te sacan de la zona de confort es difícil porque al ser humano no le gusta salir de la zona de confort. La zona de confort es que si nosotros no estudiamos, terminamos la universidad o lo que quieran y no estudiamos por varios años, pues ya volver a estudiar de nuevo después de tanto tiempo es salirnos de nuestra zona de confort. De repente nos gusta ir a nuestra casa a ver televisión y irnos a pasear a un café, no sé. Entonces volver a hacer ese sacrificio que lo hicimos, que lo vimos así cuando éramos más jóvenes, pues a veces es dificilísimo y eso es, pero implica salir de tu zona de confort. Así sea por algo mejor, pero implica salir y al ser humano no le gusta. Entonces una estrategia puede ser meterte en tu zona de confort con esa persona para que en tu zona de confort te van de a poquito sacando cosas. Otra de otros negociadores es sacarte de la zona de confort. Te ponen en un escenario conflictivo, un escenario duro, terriblemente difícil para que tú estés ahí, no pucha, que quiero salir de esto ya, quiero llegar a un acuerdo de una vez porque no soporto esto. Es como el tema de la cobranza. Aunque te paguen, aunque sea porque se aburrieron de ti, pero que te paguen, más o menos, ya, algo así. Entonces a veces cedemos algunas cositas rápidamente porque ya, ya no queremos saber más de esta persona que nos cae tan mal, pero nuestro trabajo es vender, así que tenemos que tratarla. Hay estrategias, fíjense cómo vamos viendo y esta es la gestión de imagen. Ustedes se presentan como quieren que se presenten. Interesante, ¿eh? Nueve de los, nos fijamos en nueve factores cuando conocemos una persona. Psicológicamente nos fijamos en nueve factores que les prestamos atención inmediatamente al momento que conocemos que nos cae una persona. Esa es la primera vista, ¿no? Dicen, entra por los ojos, el primer golpe de vista, bueno, acá está, esto es lo que vemos en promedio. Color de piel, blanco, negro, cualquiera de las variantes intermedias. No es que una variante sea mejor o peor que otra, pero sí le prestamos atención. Según el país donde estén, una variante se ve mejor que otra. O sea, lo que nos parece acá bien, en otro país más bien al revés puede ser, acá cambia mucho, es muy subjetivo, pero que le prestamos atención, completamente se la prestamos. ¿Ok? Sexo, claramente definido o todo lo contrario, ¿no? Ahí empieza a complicarse la cosa porque en otros países hay muchas complicaciones, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Le prestan atención inmediatamente. Edad, si es una edad definida, es alguien que aparenta sus, no sé, pues sus 40, sus 50 años bien puestos o es alguien que no tengo claro si este tiene 30, tiene 25, tiene 40, no tiene un rango de gente que tú la ves y dices puedes tener desde 30 hasta 40 o desde 25 hasta 40 y no me queda claro. Entonces, eso también lo observamos porque eso no, a nosotros cuando no sabemos a qué nos estamos enfrentando, a veces nos cuesta trabajo. Entonces, si tú sabes, oye, esta es una persona de 40 años y ya tiene su experiencia, ya conoce, ya sé cómo hablarle, ya más o menos tengo una idea de cómo entrarle, pero si tiene un rango que me es difícil de 10 años, por ejemplo, que me es difícil de determinar, ¿cómo le entro exactamente? ¿Me entienden? De repente tiene menos experiencia o más de la que parece. De repente sí vivió el hecho de no tener computadora en casa porque no había o no lo vivió. Entonces, ¿pertenece a los boomers, que es el tema de la generación que pertenecen a las personas de 40 años hacia arriba, 45 hacia arriba? ¿Pertenece a los boomers que son más o menos como los dinosaurios de, digamos, del tema digital porque aprendieron cuando no había, lo trajeron recién cuando ya eran más grandecitos o pertenece a la generación X que es la generación que es del 75 hacia arriba, ¿no? Entonces, que ya ellos nacieron y de chiquitos les llegó el tema digital. Entonces, la forma de analizar de un boomer y de una generación X son distintas, ¿correcto? Entonces, yo tengo que atacarlo a cada uno por su lado. ¿Me entienden la idea? Entonces, ahí hay mucho que ver. apariencia elegante o mal, no sé, formal, serio, o está en jean, en bermudas, expresiones faciales, cordiales, frías, indefinidas, ¿no? Tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque eso denota interés. Mirada a los ojos, sostiene la mirada a los ojos, a los zapatos, al piso, al techo, ¿qué cosa? Sus movimientos son armónicos o es torpe. Todas estas cosas las observamos. Espacio personal, es alguien que te deja mucha distancia para hablar, es alguien que te habla a una distancia moderada o es alguien que se acerca mucho para hablar porque existen las dos cosas. Entonces, ¿no? Y tacto, su mano es fría, es desagradable, mano fría, sudada, también es desagradable. ¿Correcto? Y ahí ya empieza, y estas cosas que observamos tienen muchas variantes, por ejemplo, si su sopetón de manos es firme, no es firme, más bien exagera, no exagera, es laxo, es desagradable, algunos que dan la mano así, entonces, ese tipo de cosas son muy observadas. Parece mentira, pero de manera subconsciente nosotros ya la estamos observando. todas las personas somos de larga, media, corta o muy corta distancia, según predomina en nosotros, la vista, o sea, el tema de la distancia va en función de qué sentido predomina en nosotros. ¿Ok? Entonces, si nosotros, si nuestro caso predomina la vista, nosotros somos personas de larga distancia, ¿correcto? Los oídos somos de media distancia, el olfato somos de corta distancia y predomina el tacto somos de muy corta distancia. Son características del ser humano. Repito, acá no es que algo sea malo o que sea bueno, sencillamente nuestras características. Lo que pasa es que a veces es difícil esa comunión entre personas que tienen características distintas. Si tú eres alguien de vista, es decir, que mantienes una cierta distancia porque observas y te fijas en los detalles y tu característica es la vista y la otra persona es de tacto, va a tratar de acercarse, va a tratar de darte la mano, etcétera, o te va a palmear el brazo, el hombro, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de gestos, de repente al de la vista dice, oye, no te acerques tanto porque yo no te veo bien, ¿no? Es como el caso clásico que dices, mírame cuando te hablo, que le dicen las mamás, algunas mamás, ¿no? ¿Por qué? O sea, que te esté mirando implica que te esté escuchando, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, pero si nosotros somos personas visuales, vamos a decir, mírame cuando te hablo porque yo pienso que tú no me estás haciendo caso porque no me estás mirando, ¿por qué? Porque para mí el sentido que predomina es la vista y yo lo que estoy haciendo y yo si no veo no presto tanta atención, entonces es un problema mío, pero yo pienso que subconscientemente y sin conocer estas cosas pienso que todos somos iguales en ese sentido y que tienes que mirarme para entender, y esos señores no funcionan así, menos aún con las generaciones actuales, con la generación Z, estos muchachos nacen con un, claro, con un déficit de atención salvaje, pero también nacen con la posibilidad que todo, manejan una serie de variantes al mismo tiempo, no profundizan en nada, pero manejan una serie de variantes al mismo tiempo, entonces están con el smartphone, la tablet, la laptop, el televisor y ahí todo junto, no están viendo ninguno y viendo todos, más o menos es su característica, porque ellos ya nacieron en la etapa electrónica, ellos no aprenden, su capacidad motriz no es como la nuestra que nacimos y nos enseñaron a escribir motriz y luego aprendimos a teclear, ellos nacieron digitando, más bien, les cuesta trabajo adaptarse a la etapa motriz, es diferente ya la forma que funciona su cerebro, esa es la generación Z, son los chiquitos, 5 o 10 años, entonces ya de chiquitos tenían el smartphone, ya cambió, es todo, es diferente, entonces ahí, mírame cuando te hablo, ¿me entienden? es muy relativo, entonces va, todo esto va cambiando de generación en generación, de estímulo en estímulo, de capacidad en capacidad, de característica individual en característica individual y nosotros, repito, lo que hacemos en la prenegociación es prepararnos para diferentes escenarios simulados, tip acá, como en el anterior teníamos un tip, nunca menosprecien o subestimen a su antagonista, acá tenemos otro tip, escuchar y observar el doble de lo que hablamos, hay un dicho, no lo conocemos mucho acá pero se usa en otros países, tenemos dos ojos y dos oídos, pero solo una boca, lo que significa que debemos observar y escuchar el doble de lo que hablamos, la naturaleza es sabia por eso nos dio dos ojos, dos oídos y una boca, pero hay personas que les cuesta trabajo y parece que tuvieran tres bocas y un ojo o un oído, entonces le gusta hablar, hablar, hablar y no, no escuchan y eso es un error grave en una negociación porque la otra persona de alguna manera te está diciendo algunas cosas, no en lo que te quiere decir sino algunas cosas sueltitas, entre líneas y eso si no escuchamos porque estamos hablando pues estamos muertos, estamos perdiendo oportunidades de sacar ventajas, acuérdense, si quieren aprender a negociar es porque quieren aprender a sacar ventajas, si no, no, no tiene sentido, entonces al comenzar una relación profesional a través del proceso negociador podemos hacerlo de cualquiera de los cuatro estadios que tiene la escalera emocional, o sea ya nos vamos a la escalera emocional, hay cuatro estadios en nuestra escalera emocional, ¿no? estos estadios no son verbalizados, se transmiten a través de gestos, a través del lenguaje corporal, simpatía, empatía, apatía y antipatía, todas las patías, acuérdense, es fácil, ¿ya? entonces simpatía, empatía, apatía y antipatía, simpatía, miren, la clásica, me encanta negociar contigo porque tenemos la misma escala de valores, es más o menos así como, uy, me encanta estar contigo, no una cosa así, pero, pero a negociaciones, no una cosa así, entonces simpatía, automáticamente, ¿no? empatía, me encanta negociar contigo aunque no pensemos igual, o sea, no pensamos igual pero me caes bien, pues no, igual me identifico un poco, entonces me gusta negociar contigo, ¿no? me siento cómodo, me siento, repito, en mi zona de confort, volvemos a la zona de confort, acuérdense, todo está relacionado con su zona de confort y para todos no es igual, muy claro, ¿ah? apatía, bueno, me da igual, pues, ¿no? bueno, negocio contigo es mi chamba, pues, ¿no? es mi chamba, este, eso es más o menos los funcionarios de los bancos, los funcionarios que tienen al público, ¿no? no es que le caigas bien o le caigas mal, es su chamba y te atienden y listo, si vivas o mueres cuando saliste, ese es tu problema, ¿no les importa? lo cual es además, no es malo, ni repito, acá no es malo ni nada es bueno, es sencillamente es, es parte de la vida, parte del comportamiento humano en sociedad, ¿correcto? y antipatía, ¿no? no hay química en nosotros y tenemos escalas de valores muy diferentes, en la clase, eso se nota también como las mujeres captan más el lenguaje corporal, también son las que más hablan de antipatía, esa es una antipática, esa no le hables, o sea que, esa de ahí no me cae, no la puedo ni ver en pintura, ¿no? entonces, ese tipo de cosas, la antipatía, no saben por qué, pero dice, Dios no sé por qué, pero tiene un algo, un no sé qué, que me cae mal, ya pues, esa es la antipatía, eso es que en su lenguaje corporal es distinto al tuyo, es antagónico al tuyo y por eso es que sientes esa antipatía, es completamente subjetivo, porque eso que para ti es antipático, para otra persona puede ser muy simpático, ¿correcto? y no es que lo hagan a propósito, de repente son muy buenas personas, solo que nosotros nos sentimos así y en la negociación se da, se sienta alguien y de repente les cae antipático, les cae simpático, ahora, con el cultivo de la imagen que hablábamos, ustedes pueden caer simpáticos a los que podrían caerles antipáticos en función de que llevan una imagen que ustedes han diseñado, entonces es lo que hablábamos, ¿no? hace un ratito, entonces, todo esto se puede, todo tiene su pro, su contra y todo se puede mejorar o perfeccionar, ¿no? No hay, para terminar, hoy día, porque hay otras cositas que vamos a poner, pero ya creo que las vemos en la parte 2, ¿no? La teoría de los juegos y el diseño de estrategias lo vamos a ver en la parte 2, hoy día hemos hablado de la prenegociación y el lenguaje corporal de la negociación, hay un dicho de Alfred de Musette, un poeta francés del siglo XIX, no hay nada tan rápido como un sentimiento de antipatía, ¿por qué, señores? Basta que crucen esa puerta y ya varios de ustedes me cayeron antipáticos, no me dirá, es un tema de que basta que crucen la puerta y ya te cayó antipático, es salvaje el tema, ¿sí?